Mueveme. Acá. Estoy tomando mate todo el día. Bueno, señor, solo se puede no adelantar ese... Ella está filmando. Disculpe. Ah, pero el señor está filmando. En realidad no solo estoy filmando, estoy transmitiendo en vivo. Tenemos una página web en internet donde cada vez, en general, cada vez que tenemos el privilegio de abrir la boca, estamos compartiendo con quienes están con nosotros y también con Javerín, que están en distintas partes del planeta, que acuden en vivo. Y después escriben. ¿Quién es para ver si no hicieron un reportaje de tal señora? Puede ser, la verdad. Estoy... he estado bastante en prensa. Señora, esto es algo que realmente es una sorpresa para todos, para todas. No está bien, sí. Pero yo creo que nos vamos a tratar bien. Tú te presentas todo. Con permiso. Bueno, señoras, primero que nada yo agradezco... Aunque casi... creo que ninguna de ustedes casi sabía que yo venía, pero igual agradezco que me hayan recibido. Hola, mi nombre es Daniel Guinerman. Solía ser uruguayo hace muchos años. Soy hijo de mi mamá, la señora Silvia, que se encuentra aquí. Mi papá, Julio, que está allí atrás. Mucho gusto. Como... Está bien, está bien. Como la mayoría, me crié, Baruj Hashem, en un hogar y judí, en el río de la Plata, recibí los valores del judaísmo mamándolos de mi casa, del hogar de mis padres. Y después, de algún modo, la vida de Alguelá se movió, de modo que quiso salir a buscar sentidos más profundos. Y un poco de... un pedacito de esa historia personal tiene mucho que ver con Sirata Omer en lo que estamos ahora. Entonces yo les voy a proponer, por el tiempo que ustedes lo aguantan, digo, y me imagino a ti. Yo, la verdad, estoy acá a 15 minutos de distancia. Así que es un gusto compartir tiempo con ustedes. Bienvenida, un gusto, señora. Una de las primeras preguntas que uno se hace cuando se hace grande y sale de ese sistema de niño y de adolescente en que todos sus tiempos ya están previstos y uno no puede elegir qué hacer. Uno, uno, antes de decidir qué quiere hacer, quiere saber para qué todo esto. Para qué estamos en este mundo, con qué objetivo está creado todo. Yo quiero elegir a conciencia qué quiero hacer. Y cuando yo tuve el enorme privilegio de los 18 años de encontrarme con alguien de quien en el caso de yo no nombrar otro uruguayo, que es el Rav Daniel Stavski, que fue mi primer maestro de Kabbalah, él es Hirushalmi hace muchísimos años. Y estoy hablando de 25 años atrás. Y estudiando con él las primeras páginas del Zohar al-Kadosh, que es el libro fundamental de la Kabbalah, hecho por Rabi Shimon Bar Yochai, y Rabi Shimon Bar Yochai también es nuestro personaje de la semana, porque falleció en Lagba Omer, precisamente, partió. Y es difícil decir que falleció, porque el modo en que está relatado en el Zohar, que partió de este mundo, no se parece mucho a eso que llamamos falleció en general. Pero cuando uno se empieza a preguntar desde adentro del Zohar para qué toda la creación, para qué nosotros, etc., se encuentra con algunas aseveraciones que escapan por completo al contexto al que estamos habituados. El Zohar al-Kadosh dice que el hombre fue creado, en general, toda la especie humana fue creada, para que algún día el pueblo de Israel recibiera la Torah. Ahora, ese recibir a la Torah no se parece mucho a lo que hablan los sacerdotes de las religiones en general, tratando de vender religión. La Torah no es un libro de religión. Lo que pasa es que cuando se lo lee muy superficialmente, y cuando se vive muy superficialmente, parece ser solamente un tratado de prohibiciones y órdenes, pero eso, la verdad, no es cosa de los judíos, eso es cosa de los cristianos. Los judíos no tenemos eso, lo que tenemos es un libro que tiene toda la ciencia del mundo metida adentro. Y eso es lo increíble de la herencia que recibimos, y más increíble que eso es que la mayoría de los judíos no seamos conscientes de ello, no lo sepamos. Yo, como apenas un paréntesis, antes de conversar algo de Esfirata Omer, les voy a contar dos, tres puntitos mínimos para ilustrar de qué estamos hablando. Explica Rabi Shimon Bar Yojai en el Zohar que el agua está compuesta de dos elementos que se unen, dos elementos que son gaseosos, que se unen y forman el agua. Y dice que eso está, H2O y la estructura de la molécula es HOH, y vamos a ver cómo llegamos al HOH. Dice Rabi Shimon Bar Yojai que estos dos elementos están representados en la propia palabra que designa el agua en hebreo, que es Maim. Dice que el primero de los elementos es un gas que tiene tales y cuales características, curiosamente muy similares a las del hidrógeno, y de ese hay el doble que del otro, y está representado por la letra Mem. Y el otro elemento es un elemento cuyas características son tales y cuales, caray, qué parecidas que son a las del oxígeno, y está representado por la letra Yud. De modo que la palabra Maim dice no solo H2O, dice HOH. De ese mismo modo, hoy día hay algunos grandes sabios del pueblo de Israel, gracias a Dios, que viven descubriendo, desde una formación científica muy fuerte, viven descubriendo secretos en la Torah. Mi mayor maestro, el Rabbi Tzaj Ginzburg Shlita, no sé si lo oyeron nombrar en algún momento, un hombre que acaso sepa de quienes más saben cabalar hoy día, y que antes de ser Teshuvaya era un matemático muy importante en Estados Unidos, siguió toda la vida en el mundo de las ciencias, y hace poco uno de sus últimos libros tuvo que ver con la tabla periódica de los elementos, si oyeron nombrar todos los elementos fundamentales de la química, él los encontró correctamente descritos en Pirquet de Rabiel y Hélder, que es otro de los libros fundamentales de la Kabbalah de unos 2.500 años atrás, de Rabí Eliezer Ben Horkanus, que era discípulo de Rabí Ojanan Ben Zakai. Del mismo modo se puede encontrar en los libros de Kabbalah descripto todo el proceso de la fotosíntesis, se puede encontrar ya ni siquiera en la Kabbalah, en el Talmud, que es mucho menos hermético, que en la Kabbalah está explicado exactamente la conformación de todas las galaxias, y qué cantidad de estrellas y de planetas y de meteoros y de lo que sea y de cometas hay por cualquier lado en números que se aproximan mucho a los que la NASA dice hoy día que hay. No es lo que los científicos, entre comillas, de aquel entonces decían. Hay un debate muy famoso porque los sabios del Talmud son contemporáneos a los famosos filósofos griegos de la Edad de Oro en Grecia y se escribían entre ellos, entre Babilonia y Atenas y discutían de distintos temas. Incluso algún profeta de los nuestros, creo que fue Irmiau, tuvo un encuentro y un debate con Aristóteles y fueron contemporáneos. Y tenían un gran debate los sabios de Israel con los filósofos griegos acerca de qué cantidad de objetos celestes existían. Los filósofos griegos que creían que vivíamos en un plato consideraban, miraban el cielo, en aquella época no había luz eléctrica ni la polución que hay hoy día, se veían muchas más estrellas que ahora. Los tipos miraban el cielo y decían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, llegaban a 5,000. Y decían, hay 5,000 lucecitas colgadas con tanja del techo y eso es lo que hay. Y los judíos venían y decían en el capítulo primero del tratado de Rosh Hashanah en el Talmud Bavli, decían un número fabuloso, que aparte está descrito de un modo bastante complicado, pero es un número fabuloso, no recuerdo la cifra exacta en este momento, un número multiplicado por 10 a la veintiunava potencia. Una cantidad enorme de ceros y número impensable. Y los gregos decían, estos burros judíos no saben de qué hablan. Y tuvieron que pasar estos 2.200, 2.300 años desde entonces para que hoy día la NASA y el Observatorio Nacional de Australia se estén peleando a ver quién se acerca más a la cifra que aparece en la Gemara y no la cambiamos nunca. A mí me pasa personalmente que cuando me encuentro con esas maravillas y les estoy contando apenas caramelitos ínfimos, pero con esas maravillas uno se encuentra a diario todo el tiempo, a mí me parece subyugante. Es una sabiduría que la tenemos puesta en nuestras manos desde el inicio, desde mucho antes de tener memoria. Y explican los sabios de la Kabbalah que solamente para poner esa sabiduría en nuestras manos y que hagamos algo con ella fue que Vigral fue creada la especie humana. Y todo eso está señalizado en el proceso de Esfirata Omer en que estamos ahora. Porque el proceso de Esfirata Omer tiene que ver con salir de los Mitzrayim, salir de los Mitzarim de Egipto. Los Mitzarim es todo lo que nos oprime hacia la densidad de este mundo de abajo, hacia la vida del cuerpo, hacia la vida baja. Y en un proceso de 49 días más uno llegar a un punto de elevación espiritual tan impresionante que estamos preparados para recibir esta sabiduría y no morir por el impacto, digamos. Eso es Esfirata Omer. Dicen nuestros sabios que cuando Yom nos sacó de Mitzrayim no teníamos mérito alguno para salir de Mitzrayim. Algo que nos ha pasado al pueblo judío una y otra vez a lo largo de la historia. Vienen nuestros enemigos por una u otra razón. Nos envidian, tienen celos de nosotros, nos odian y deciden destruirnos y nosotros en vez de reaccionar como hombres tratamos de caerles bien. A ver si son un poco más buenos, si nos pegan menos, si nos dan permiso a vivir o alguna cosa por el estilo. Eso era con Obama, es todo más o menos lo mismo. A lo largo de toda la historia seguimos haciendo lo mismo. Ahora, el Mitzrayim fue especialmente grave porque Mitzrayim era mucho peor que Estados Unidos. Estados Unidos ya es bastante malo. Pero Mitzrayim era muchísimo pero era el centro de toda la idolatría. Parol le dice a Moshe ¿Quién es Hashem para que yo escuche su voz? ¿A mí qué me importa? El rey del mundo soy yo. Yo soy Dios. Y ya está, no hay otra cosa que yo dice el faraón. Y los judíos ahí también nos quisimos congraciar en términos generales y llegó un punto que la gran mayoría del pueblo judío también era idólatra igual que los egipcios y cuenta el Midrash. El Midrash viene muchas veces a ilustrar con eventos posibles a tejer los puentes que faltan en la historia. Ayudarnos a entender el sentido de lo que va discurriendo cuando a veces tenemos agujeros y no entendemos cómo la historia salta de un lado para otro. En el reino de los cielos hay una corte de justicia que esperemos que no se parece. Sabemos que Barujo no se parece mucho a las de aquí pero hay una corte de justicia en lo alto en la que hay ángeles que hacen las veces de fiscales que deben acusar y hay ángeles que hacen las veces de abogados defensores que defienden al acusado. En un momento Ocador Barujo decide que ha llegado el momento de sacar al pueblo de Israel de Mitzray y aparecen los ángeles fiscales y dicen pero Ribonoshelolam ¿por qué vas a hacer eso? ¿Por qué el pueblo de Israel es mejor que los egipcios? Estos y estos son y velas por igual. Ninguno se dirige a ti y ninguno te busca a ti ¿para qué las vas a sacar de allí? Y explica al Midrash que no habiendo mérito hay dos explicaciones. La primera y la más linda de todas dice que que por mérito de las mujeres justas las idólatras éramos los hombres que somos mucho más falibles y débiles y demás por mérito de las mujeres justas sí, hasta el día de hoy claro fuimos fuimos redimidos en ese momento y por mérito de las mujeres justas vamos a ser redimidos al final de los tiempos de Zratayem ahora mismo. ¿Qué es el jefe que hicieron? ¿Verdad? Sí, sí ellas son las que nos mantuvieron con vida espiritual en ese momento. Ahora, por debajo de eso de todos modos el mérito de las mujeres judías era muy importante pero el majería el que tiene que definitivamente lograr hacer algo concretizar es el hombre. No, el hombre. Ahí Zahar tú dices el macho en hebreo no existe la palabra macho y no existe la palabra recuerdo son dos palabras que no existen el verbo en hebreo sale del Zahar que es el polo masculino es el polo en términos de Kabbalah es el polo activo de la realidad a movil entonces cuando yo digo en hebreo quiero decir yo activo esto por eso por ejemplo en la Tfilá que decimos en Rosh Hodesh en los Hagim le pedimos a Hashem que que sea recordado en realidad que sea activado el recuerdo o sea la activación de Mashiach ben David y como voy a recordar algo que nunca jamás sucedió salvo en un poema de Sabina de ninguna manera lo único que puedo hacer es activar la idea de Mashiach ben David cada vez que puedo con el verbo que no significa recordar lo que pasa que vivimos traducidos ¿por qué se escribe? ¿por qué se usa? porque vivimos somos un pueblo que pasó dos mil años en Galut en hebreo lo que no existe es el concepto de recordar cuando yo traigo algo de la memoria hacia acá lo que estoy haciendo es activarlo en presente lo que pasa es que bueno venimos de dos mil años de dar vueltas entre los pueblos del mundo y aprendimos de los conceptos de ellos y nuestras mentes están configuradas en la cultura que aprendimos allá Gaguas Gaguas nostalgia es otra cosa el primer problema está en la traducción de la palabra el problema de verdad está en cómo aprendemos a vivir nosotros si nosotros aprendemos a vivir de modo tal de recordar entre comillas las cosas que queremos activar en el presente y hacer el trabajo muchísimo más difícil de olvidar lo que no queremos que influya en nuestro presente dicen nuestros sabios que por esa vía se puede modificar retroactivamente el pasado ¿por qué? pues yo modifico las consecuencias de ese pasado estoy cambiando el valor que tuvo ese pasado ¿se entiende esa idea? si yo tengo un pasado que razonablemente si yo lo recordara todo el tiempo me condenaría a vivir triste pero yo encuentro de qué agarrarme para vivir feliz estoy cambiando el sentido de ese pasado porque desde ese pasado que me quería condenar a vivir triste yo logro ser feliz ese pasado cambia hacia atrás pero si nos vamos por las ramas no vamos a ir a ningún lado y a mí ya me dijeron que tengo 15 minutos por más entonces entonces vamos vamos a bajarnos nos bajamos del árbol de vuelta este si si no se duermen del todo y me hace incomodo del todo yo estoy con bastante frecuencia disponible aquí en Carmiel estoy al lado Baruch Hashem ahora sucede algo milagroso estábamos diciendo por qué méritos fuimos sacados de Mitzrayim o sea el Midrash dice que fuimos sacados de Mitzrayim miran hasta qué punto el presente pudo modificar el pasado con mérito Lema Freya con mérito retroactivo qué quiere decir por mérito de que 50 días más tarde al pie del monte Sinaí íbamos a decir Naaseben Ishma íbamos a decir algo que completamente está muy por encima de lo que un hombre puede decir íbamos a decir haremos lo que tú nos digas y después entenderemos eso es algo que solamente lo puede decir el que no tiene libre albedrío no el que tiene libre albedrío el que tiene libre albedrío dice tú proponme yo lo voy a estudiar lo voy a consultar con la almohada voy a evaluar qué pasa de este lado y qué pasa del otro y después vemos pero alguien que tiene libre albedrío es muy difícil que de repente diga yo acepto de antemano todavía no sé lo que me vas a decir eso es el esclavo podemos llegar a eso eso es aceptar que yo voy a salir de toda la esclavitud de lo que está por debajo mío y lo único que acepto es lo que yo entiendo es una conferencia de tres horas en sí misma pero lo único que acepto es lo que yo entiendo que es la máxima libertad posible que es ser esclavo de lo único que es absoluto de lo único que es inascible de lo único de lo que no tengo posibilidad de liberarme de verdad porque gobierna sobre toda la realidad de modo que yo ni lo veo esa es la única servidumbre que yo acepto eso en hebreo se llama gerut en hebreo lo digo solo entre paréntesis es un tema interesantísimo en hebreo tenemos tres palabras que se traducen por libertad que son dror hofesh y gerut y cada una de las tres implica una larga distinta una escala distinta hasta llegar a la máxima libertad posible que es yo no estoy sometido sino aquello a lo que por mi propia naturaleza de ser finito no tengo modo de liberarme de ahí para abajo no estoy sometido a más nada ese es el transcurso de Sefirat donde vas a decir Naseben Ishma ahora como íbamos a decir Naseben Ishma en el Sinaí a Kabbalah Burjul le contestó a los ángeles fiscales ellos van a decir algo que es sólo digno de ustedes los ángeles y se van a poner a la estatura de los ángeles y por mérito de eso 50 días antes pueden salir de Mitzray y miren que fabuloso un poquito de matemáticas no les voy a pedir que den ustedes cuentas ustedes saben que en hebreo cada letra tiene un valor numérico si hacemos la cuenta de Yetziat Mitzrayim cuenta literal la Yud vale 10 la Tzadik vale 90 la Alef vale 1 la Tzad vale 400 etc nos va a dar que Yetziat Mitzrayim vale 891 a cambio de que recibimos a cambio de que recibimos Yetziat Mitzrayim a cambio de la Tzad y Nishmah también vale 891 y no son coincidencias muy fáciles de lograr no es como dicen algunos que desprecian a priori y dicen el Quijote también puede encontrar muchas cosas así aunque el Quijote también es un libro de Kabbalah no es muy fácil encontrar eso eso también entreprense saben que Miguel de Cervantes era judío era de Sanusim era marrano sabía muchísimo Kabbalah y la encerró adentro del Quijote y es increíble todo lo que hay ahí adentro pero no es tan fácil en la Torá eso lo encontramos todo el tiempo de adelante para atrás de atrás para adelante de arriba para abajo de abajo para arriba por donde queramos entonces nosotros estábamos dispuestos a dar un 891 al pie del monte Sinai recibimos a cambio el 891 50 días antes si juntamos los dos 891 vamos a llegar al número 1782 que es 891 por 2 y esto sí esto ya es escalofriante yo les dije dice el Zohar Akadosh y el Zohar Akadosh no trae números deja que uno se rompa la cabeza buscando números el Zohar Akadosh trae realidad a esas aseveraciones y si tú eres muy curioso te pones a buscar de donde se agarran esas aseveraciones entonces si uno se pone a buscar y dice 1762 que hay que sea el Zohar Akadosh dijo que la especie humana el hombre el Adán fue creado para que lleguemos a recibir la Torá yo sumo Yetziat Mitzray y Minaseben Ishma y ese 1762 me da el Pasuk que está en el Sefer Bereshit en el capítulo 1 en el verso 27 que dice y creó el Okim al hombre con su impronta con la impronta de Hashem lo creó y punto esa es la conjunción de la salida de Mitzray y Minaseben Ishma al pie del Gar Sinai más claro no podría ser cierran todas las piezas del puzzle y si dispusiéramos yo no lo decía en broma si dispusiéramos de 3-4 horas yo lo llevaría a un nivel de detalle que de verdad suena inconcebible a un nivel de simetría letra por letra y es escandaloso lo que sucede es un puzzle perfecto no hace agua por ningún lado a mí me pidieron que yo no trate de hacer cosas muy religiosas aquí y yo estoy tratando de contarles mi maravillamiento propio la propia palabra religión en realidad no tiene mucho que ver con el judaísmo saben de dónde sale religión religión es religar volver a ligar es una palabra inventada por el cristianismo cuando el cristianismo decidió que los judíos nos habíamos desligado del creador Jafre Jalila entonces no hay religión en el judaísmo hay maravillamiento y a través del maravillamiento llegar a un estado de una palabra que nunca la había usada en ninguna otra referencia que es luminosidad luminosidad en español es el temor reverencial frente a Hashem que es la verdadera traducción de ir a porque miedo se dice paja ir a es el temor reverencial eso de lo que hablaba Kant al inicio de la crítica de la razón pura si me permiten que me escapo de contexto cuando decía que él vivía entre dos extremos entre sentirse maravillado cuando veía a los seres humanos que actúan como animalitos y él veía su propio sentido moral buller en su corazón decía yo soy un gigante frente a ellos pero después miraba hacia lo alto y decía la perfección de la creación la armonía de todo de qué modo el sol las estrellas la luna las plantas las mareas las fotosíntesis el equilibrio en el aire el equilibrio en las aguas decía yo no soy nada soy infinitésimo no puedo hacer otra cosa que posternarme ante lo que sea que es responsable de toda esa maravilla eso es ir ah eso es luminosidad y eso aprendemos en la Torah misma y se desarrolla en la Kabbalah y se desarrolla muy especialmente en los últimos 300 años en la Hashimut la relación de uno con esa Torah que si uno se pone a hurgar en ella solo puede maravillarse cuál es ese proceso de 50 días que nos lleva desde que salimos de Mitzray hasta que nos paramos al pie del monte Sinai una de las formas de verlo y esta la voy a decir muy cortito porque supongo que todas tienen más o menos cerca internet en algún lado entonces de esto que voy a decir muy cortito hablé tres horas en un video que está en Youtube uno de los 380 videos que tenemos en Youtube con 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 explicaciones y con estudios compartidos pero una de las formas de verlos es esa evolución de los tres niveles de libertad que dicho muy cortito el primero es Dror que quiere decir Dror sale de la raíz Dar en hebreo Dar es lo que origina por ejemplo la palabra Dirá que no quiere decir apartamento quiere decir morada hoy día por comodidad representa un apartamento pero Dirá es la morada de uno entonces el nivel de Dror es el nivel primario de libertad a diferencia de lo que ocurría en Mitraim donde ¿qué hago con esto? Cualquier egipcio podía entrar en cualquier momento a nuestras casas y llevarnos para donde quisiera porque nuestras casas no las nuestras no éramos dueños ni de nuestro espacio y es no ser dueños de nuestro espacio no éramos dueños de nuestro tiempo después de invadir tu espacio invadir tu tiempo ahora ahora de repente salimos al desierto caramba ya en el desierto no tenemos lavarropa lavojillas microondas freezer todas las comodidades que teníamos en Mitraim no tenemos sandías no tenemos cebollos no tenemos atunes no tenemos atos pero somos dueños de nuestro espacio nadie viene y entra a nuestra tienda sin permiso si yo decido quedarme dos días adentro de mi tienda nadie viene a sacarme porque mi espacio cuatro o dos metros alrededor de mí esto es mío y tú lo pasas y yo no te permito ese es el primer nivel de libertad fundamental ahora yo tengo la capacidad de decidir qué hago yo en mi espacio y con mi tiempo y ahí empiezan los problemas porque una vez que tengo dolor llego al hofesh ¿de dónde sale la palabra hofesh? del verbo lejapés buscar de repente cuando cualquier egipcio podía venir y agarrarme para que yo fuera el soporte de una lámpara en la fiesta que daba en su casa yo no tenía que preguntarme qué hacer no tenía que tomar decisiones ahora de pronto soy dueño de mi tiempo ¿y qué hago ahora? ¿cómo? de alguna manera el paralelismo es correcto y todavía estamos anclados ahí el problema es cuando pasamos a la siguiente de alguna manera estoy en estado de confusión y me pregunto ¿y ahora qué? prendo la tele y empiezo a hacer shopping o preparo un font-view o llamo a un amigo o me siento a estudiar o pregunto para dónde sale el próximo avión y me lo tomo o qué hago o salgo a caminar a la plaza y no sé qué hacer nunca me dieron nunca me dieron la oportunidad de decidir antes tengo que lograr madurar lo suficiente para ser capaz en algún momento de elegir algo elegir alguna de las opciones y dejar de buscar porque mientras me dedico solamente a buscar y sigo buscando y buscando y buscando no hago nada yo lo busco y lo pregunto ¿y qué hago? y a ver y tengo 15 libros amontonados acá y tres televisores prendidos en canales diferentes cada uno con picture y picture y la música de Brahms sonando en el equipo al mismo tiempo y tengo abierta una botella de malta una de coacura una de whisky y una de vino rosado y no sé qué hacer en algún momento tengo que tomar una decisión y en el momento que tomo una decisión adopto una doctrina para mi vida esa doctrina es Gerut ¿de dónde sale Gerut? cuando estamos en el Sinaí y Moshe baja con las tablas del pacto con el J.R. dice la Torah que lo que estaba escrito allí estaba Gerut al-Banujot es la misma palabra es un nombre del libro Gerut grabado y grabado de un modo muy especial porque estaba grabado de un modo tal que se veía a través de las letras desde cualquiera de ambos lados y no solo se veía a través de las letras desde cualquiera de ambos lados sino que la Mem Sofí que es completamente cerrada y ya saben que la Mem Sofí es completamente cerrada y estaban ahí suspendidos y no se caían es un grabado un poco especial pero eso es tal es el momento en que yo supero la distancia del Hofesh la distancia de ser un libre pensador que por consiguiente puedo cambiar incluso de idea moral todos los días si quiero porque yo estoy en búsqueda es el momento en que adopto una doctrina por verdad y es el instante de nacer en Ishma y entonces ahí jorrendo también la gravo en el alma y a partir de ahí tengo un mapa del laberinto ahora sé para una disyutiva ahí derecha y a la izquierda yo miro mi mapa y digo para la derecha hay tal cosa para la izquierda hay tal otra y yo puedo decidir con conciencia puedo decidir responsablemente pero yo no lo dije al empezar pero por favor quien quiera interrumpir en cualquier momento yo retroactivamente pueda que no tengo ninguna necesidad de monopolizar el uso del laberinto esa es una de las maneras de ver el proceso que hacemos a lo largo de 50 días desde que salimos de la traiga y llegamos a la gracia pero hay un modo mucho más íntimo de verlo mucho más particular que es si la toma contamos uno contamos siete veces siete y después un día más ¿qué es lo que contamos? ustedes habrán oído está muy de moda hoy estudiar los fundamentos de Kabbalah y escuchar gente que habla de eso habrán oído acerca de la sefirot y además no vamos a entrar ahora en la situación de eso pero hay siete cualidades fundamentales que son las siete sefirot inferiores con total de diez las tres de arriba tienen que ver con la mente y eso funciona en el cuerpo del hombre y en el cuerpo del cosmos entero eso de alguna manera diagrama la estructura del circuito energético de toda la creación las tres sefirot superiores son de la mente digamos entre comillas las siete inferiores tienen que ver con cualidades nosotros contamos siete semanas cada una de ellas con siete días para inventar las siete cualidades y cada una de las siete dentro de cada una de las siete ¿cómo es eso? la primera cualidad que vamos a inventar que el cuerpo humano se publica en el brazo de la estrella es la majestad ¿qué quiere decir eso? eso se traduce en general por piedad por bondad en esencia tiene que ver con voluntad de dar tiene que ver con la voluntad de uno de compartir tiene que ver con el no cerrarse tiene que ver con el saber que si uno recibe uno no puede dejar que se anquilose en uno lo que recibe uno no puede hacer fluididad voluntad de ser bien voluntad de contagiar de lo que para mí es bueno eso es Heser ahora dentro del Heser hay también de la segunda cualidad que es Geburá que es Geburá es vigor pero es más que vigor es vigor y es rigor es aquello que tiene que ver con poner medida a las cosas con tener disciplina el mejor ejemplo que hay de cómo la Geburá se aplica al Heser es con el tema de las lluvias sobre todo en la tierra como la nuestra entonces nos pasamos todo el tiempo pidiendo lluvias para el invierno si caen lluvias en invierno decimos que es un Heser que parte de la Cadocho del Cubo que nos da lluvias en invierno pero hoy vas a Boilanus y caen lluvias en el momento en que queremos empezar a cosechar porque nos arruinan la cosecha y hoy vas a Boilanus y caen nosotros pedimos un poco de lluvia y de repente cae un diluvio y también nos deja sin cosecha porque la lluvia sin medida y la lluvia sin la ocasión justa y correcta deja de ser Heser es un Heser el excesivo que nos desborda y al desbordarnos lo destruyo lo que es de hacernos bien exacto ya no es una lluvia de bendición digo yo puedo necesitar tomar dos litros de agua por día y con eso voy a estar muy sano pero si alguien me obliga a tomar siete litros de agua por día voy a sobrevivir poco tiempo seguramente entonces cuando yo estoy en Heser tengo que primero que nada enmendar la cualidad del Heser dentro del Heser la voluntad de ser bueno en la acción de ser bueno después tengo que lograr rectificar hacer que funcione correctamente la que cura el rigor la disciplina que pone medida al Heser este infarto de mi hijo porque alguien que da todo el tiempo todo lo que tiene tampoco funciona tampoco es eficaz en su propia vida la tercera unidad se llama Tifer diferente es una palabra hermosísima y es resultado de la correcta armonía entre las dos pregues Tifer se traduce en general por espectador o por belleza sale del P.R y P.R tiene la misma raíz que Rofet que refuma que medicina porque la medicina tiene que ver con recuperar la armonía en el cuerpo y a los efectos prácticos la armonía en el alma Tifer es ese esplendor que en el lenguaje de la cabaná se dice que tiene que ver con el sol Tifer representa al sol y la última de la Sefirot Malhut a la que vamos a llegar en unos minutos que no tiene lo propia representa a la luna que refleja la luz del sol y no tiene nada de lo que sea Tifer en Heser me va a enseñar a hacer Heser bellamente hay gente que de pronto ayuda al prójimo pero le ayuda de modo tal que el prójimo desearía con toda su alma que no lo hubieran ayudado y hay gente que ayuda al prójimo dejándole la sensación muy grata de que bueno de que sería precioso ser ayudado así incluso ayudándolo así propiamente no para aprovecharse del otro pero que te traten tan lindo que te ayude así sea con algo mínimo con una sonrisa o con una palabra amable y aparte de darte esos 10 yekes que necesitas cron hamburguesa la sonrisa abrió más que los 10 yekes que hay que poner una belleza en la visión de Heser lo estoy diciendo muy muy rápido Dios puede que cada una de estas cosas se puede cubrir ánimos después viene a mirar la cualidad de Nelsa ¿qué quiere decir Nelsa? eternidad eterno eterno más bien perpetuidad más que eternidad perpetuidad también para traducir por eternidad o por perpetuidad hay por lo menos 6 palabras cada una quiere decir algo distinto que crea que hay dos palabras que son sinónimos en el lenguaje sagrado de la Torah hay una de las dos que no sabe exactamente qué quiere decir lenguaje matemático ¿está bien? Nelsa lo podemos traducir por dos cosas que en realidad están muy emparentadas en lo perpetuo pero también es la razón la raíz del nizajón de la victoria si es la victoria y la victoria es necesariamente perpetua porque de lo contrario no es victoria es una victoria fina de nuestra le ganamos por 15 minutos después nos van a ir a nosotros después volvemos a la esa es la segunda eso es la victoria claro eso es una cosa de pacotilla eso es el futuro como en nuestro tiempo contemporáneo en los últimos años pero pero no es de verdad de verdad es cuando bueno victoria quedó para siempre le dice a Yema Moshe ve y anuncian a todo el pueblo de Israel que tal como vieron hoy a Mitzrayim hasta hoy nunca más lo volverán a ver pasa un rato todo Mitzrayim con toda su riqueza y todos sus carros y todo su ejército y todo lo demás hundido dentro de Diem Suf tratando de nadar hasta Ilat y sin poder hacerlo eso es victoria no hay más Mitzrayim que se terminó los Mitzrayim de hoy día no tienen nada que ver con los Mitzrayim de todos esos se terminaron no hay más y lo mismo cada uno de aquellos que quisieron aniquilarlos sobre la mano así que sucede no hay más de ellos nosotros estamos aquí bueno y seguiremos estando porque tenemos la oportunidad de llegar a decir una hacer Ishmael todavía estamos en medio de decir de verdad de verdad estamos siempre en medio de eso estamos en Mitzach que es el Mitzach en el Géser el Mitzach en el Géser es que cuando yo voy a hacer una acción de bien una acción piadosa yo tengo que buscar el modo de que esa acción piadosa vence la necesidad de aquel a quien yo voy a ayudar aquel dicho tan conocido de que es mejor darle una caña al pobre que darle pescado yo quiero lograr la victoria sobre el estado de necesidad y entonces así voy a lograr la cualidad de la perpetuidad también porque esa acción que le voy a dar hoy sirvió para hoy pero esa caña la va a servir por todos los días de su vida estoy venciendo a perpetuidad y logrando la victoria después del Nexas viene la cualidad de God ¿qué quiere decir God? una traducción literal de God es reverberación en el lenguaje moderno algo que reverbera que produce eco pero la cosa es que reverberación es más general que eco es todo aquello que produce el sonido golpea en un lugar y se traslada de otro Ed es el eco claro Ed es el eco God en general es el sujeto previo al eco el eco es una aplicación entre otro ahora acá hay un paralelismo muy interesante porque en el dibujo del cuerpo humano Nexas corresponde a la pierna derecha y God corresponde a la pierna izquierda nosotros nos trasladamos con las piernas dijimos que Nexas conquista la perpetuidad lo que es la perpetuidad conquista el tiempo es para siempre ¿qué es lo que hace el eco? el eco lo que hace es conquistar el espacio yo digo algo acá rebota en esa pared va para allá rebota en esa pared va para allá rebota en la montaña ya está en la de Nazarra y así sigue y va conquistando el espacio con la voz que yo pronuncié aquí dice se balancean entre sí Nexas y God conquistando espacio y tiempo con esa acción de Gesed y lo mismo ocurrió después con el curado con el gotifero con el net con el condón etc ahora God quiere decir otra cosa God quiere decir muchas cosas porque God es la raíz de Levodot y el verbo Levodot también quiere decir dos cosas distintas porque Animo Debeha yo te agradezco Animo Debema Yehu yo reconozco es un verbo que tiene dos sentidos que si nos pusiéramos a analizar los instrumentos en español vamos a ver que en realidad terminan siendo intercambiables también ahora God entonces es esa expansión el lenguaje del Ternud tiene que ver con el que el Ternud habla respecto de Hanukkah ¿por qué prendemos Hanukkah al lado de la ventana y en todo lugar público que podamos? por ejemplo la gente de Jabaz de toda la ciudad del Eranilo decidió tomar a Hanukkah por el tema y poner a Hanukkah en el centro de cada ciudad en que están que todo el mundo lo sepa porque la esencia de Hanukkah es dicho en arameo de la humana en suma de visa hacer famoso el mes de Farsel hacer famoso el milagro que tuvimos y todo tiene que ver con eso yo obtuve la victoria y la victoria perpetua yo la quiero reconocerla y aparte de reconocerla quiero difundirla quiero ponerla al alcance la verdad a la que yo arribé quiero ponerla al alcance de todo aquel que quiera como dice el profeta hoy todo el que está sediento vaya por agua que hay agua para todos solo el que está sediento el que no está sediento nadie lo obliga a tomar pero el que está sediento que sepa que hay agua para todos hay que refazen a él a vos tiene que correrse por todos lados y solo correrse los judíos ustedes saben nunca fuimos los elitistas si ustedes quieren ser un guirlo de verdad en el judaico es un maíz pero es que empieza por la pregunta de cómo se le ocurre a alguien estar tan loco para no ser más judío ganar tantos problemas como vas a ganar con eso entonces uno tiene que asegurarse de que sea de verdad que el tipo pese a todo está lo suficientemente chiquitado para ganarse al judío pero por lo tanto no les negamos a nadie y para empezar a nuestros propios hermanos el saber que existe algo entonces animo del animo del ayer yo le agradezco ayer por el mes hasta que me dio antes animo del epa ayer yo reconozco también que yo solito no tenía capacidad de conseguir mensajes de verdad yo les doy una sabiduría que está por decir lo mismo la fuerza que me excede para haber caído después de la Shoah en esta tierra que era pantanos y desiertos y haber hecho esta maravilla que habrá hecho los enemigos y tener unos pomelos de este tamaño y unas frutillas que parecen milagres y yo tengo que saber reconocer y ganarle todas las guerras que le gané mientras estábamos unidos entre nosotros de verdad que le gané a todos los residuos cuando empezamos a flackear cuando nos dejamos de estar unidos cuando ya los muchachos van al sabas sin saber por qué van al sabas o no van pero incluso los que van muchísimos de los que van van porque bueno porque es una vergüenza los compañeros de la clase van al sabas van al sabas como parte de una rutina que incluye también esa india de paseo está bien somos Rambo porque ya no hay esa motivación es un tema que de verdad merece estudio porque eso también está en la Torá entonces se acuerdan del evento aquel en el cual íbamos camino a la tierra de Israel y aparecieron dos tribus y media y le dijeron a Mosher Raveilu ¿sabes qué? está tan lindo de este lado de Mierden está bárbaro con nuestro ganado nos está en mucho ganado hay buenas costuras ¿qué tenemos que ir a hacer de nuestro lado? déjanos quedarnos aquí ubican el evento ahora ellos sabían que a Mosher no les iba a gustar no les iba a gustar que le desertaran y estaban habituados a vivir a puros milagros entonces sabían que ayer que se revelaba todo el tiempo tampoco les iba a gustar que le desertaran entonces de inmediato dijeron no, no, pero no te preocupes nosotros vamos a dejar de este lado a nuestra mujer el niño y nuestro ganado y vamos a salir a la guerra junto con nuestros hermanos para conquistar la tierra que es para ellos la oferta era prodigiosa hay más tierra para todos los otros y ellos vuelvan a ver ¿qué le contesta a Mosher? no te creer pero no es que no te creo que vayas a hacer la guerra no te creo que vayas a hacer la guerra porque te importan tus hermanos yo creo que vos tú te ofreces a ir a hacer la guerra porque sabes que de otro modo no te voy a dejar quedarte aquí y no la Jaima Kadosh la vi Jaim Benatar que fue un sable increíble de unos 300 años atrás que vivió en Jerusalén en una pobreza tremenda y con unas misiones que son fascinantes la vi Jaim Benatar que explica en ese punto de la historia Mosher sabe que si ellos vienen a hacer la guerra juntos con sus hermanos no interesados de verdad en ayudar a sus hermanos en conquistar la tierra todos juntos sino solamente porque ese es el precio que les toca pagar para perder la tierra que ellos quieren Israel no va a ganar Israel no va a ganar la guerra eso lo escribe el rey Jaim Benatar hace 300 años y se dice y así va a ser siempre con el pobre Israel también la próxima vez que conquistemos la tierra de Israel es la talla ahora si no estamos todos juntos porque estamos todos juntos porque perseguimos el mismo objetivo que es común no ganamos la guerra tenemos cosas como Freti en su lado cuando nos cayeron los pingüinos acá desde el centro de atrás y todas esas cosas nos quedamos formados mirando indefensos como tenemos toda la tecnología todo lo que no podemos los tipos salen al techo de sus casas con 4 o 5 fierros vuelan en un cohete ¡pum! no podemos nos secuestran a un soldado y no hay quien tenga el coraje de salir de tener el valor de decir vamos tomamos de los pelos a los cabecillas de los tipos los traemos para acá los barceleros tienen 15 minutos nos van a ir a salir o lo volvamos a la cabeza al primero tienen 15 minutos o lo volvamos a la cabeza al segundo no perdemos la fuerza porque en realidad cada uno está peleando como sumos como fraccionados ¿por qué pensó como sangre y hasta ahora con su familia? te estoy contando porque toda esta ratificación que te estoy contando no la hicimos ni individual y sobre todo no colectivamente en términos colectivos tenemos que lograr despertar la conciencia de que de verdad no somos un pueblo como todos los pueblos las cosas que nos pasan no son las que nos pasan a todos las que nos pasan a todos nuestra historia en términos de cualquier analista histórico del resto del pueblo de la humanidad es una sucesión de disparates somos Alicia la peida para vivir nos pasan cosas que son inconcebibles permanentemente para bien y para mejor hay un hermano que mueve la historia de una manera que es inexplicable salvo que tú tengas un mapa del laberinto y entiendas que la derecha queda para allá y queda para acá y las cosas no son como trataron de ser los creadores y lo mismo acá ni siquiera hacía falta mirá hasta qué punto es importante la cuestión de la unión y aquello de con Israel a la fin que todo el pueblo de Israel somos responsables los unos por los otros mucho más importante que la religión entre comillas los que construyeron la primera etapa del Estado de Israel en su mayoría no eran de vuelta entre comillas religiosos lo sabía también había muchos pero en su mayoría no lo sé no lo vean se sentían liberados de la religión pero estaban juntos sabían unos y otros y había Adim Leumim en aquella época y había Jaredim y había Jironim y había todos pero estaban todos juntos dispuestos a conquistar la guerra de Israel para el pueblo judío otra vez y no había enemigos que se pudieran poner ante nosotros porque ganábamos todas las guerras que teníamos Barham y Neyonay y pasaban milagros increíbles que están contados en los libros de anécdotas de soldados de todos los tiempos hasta los Kretietsukar con apariciones de ángeles y ¿ustedes conocen la historia de un comandante de un comandante de los tanquistas sirio de la guerra? creo que del 67 creo que fue en esa guerra que entraron los sirios desde el Gorán ¿cuánto conquistamos en el Gorán? en el 67 en el 67 pero esto es una historia que no la invento yo y no la cuentan los judíos que contó un sirio en un reportaje hecho en Europa en algún punto hace 20 o 25 años o algo así el tipo los sirios hicieron una cosa inexplicable nosotros estábamos ocupados acá abajo ocupados por Yardem por Mitzray por la vía saudita etcétera y los sirios se posicionaron en el Gorán y empezaron a avanzar y no había que nos parara no había nadie de nosotros ahí podían hacer lo que quisieran y no recuerdo ahora tengo las cifras pero pusieron un gran ejército y de repente alguna plugada algún batallón y se arrimó por allí pero éramos cuatro en el valle y ellos con un montón de tanques de guerra para dispararnos de arriba era un juego de niños para ellos y de repente de un instante para el otro los tipos frenan y después empiezan a retroceder y se baten en retirada y nadie entendió nada por causa de que hicieron eso a los que hicieron eso pero nadie entendió nada cuando le preguntaron a este comandante sirio pero muchísimos años más tarde por las heridas de la guerra ¿qué es lo que pasó? el tipo contestó ¿qué visión? el tipo contestó una visión colectiva dice ¿qué habría hecho usted si de repente ve un ejército entero de ángeles blancos con espadas de fuegos humanos que caminan hacia usted? eso lo dijo pero un enemigo nuestro a un reportero cristiano o alguna cosa parecida europeo creo que era ¿qué habría hecho usted cuando usted seguía con los tanques hacia los ángeles blancos con espadas de fuego? y de vuelta esto no es una historia judía no lo dijo un cabalista no me lo inventé yo eso es lo que usted teníamos barajada estábamos unidos en el momento en que y en el momento en que empezó a suceder que los únicos que se siguen llamando sionistas son judíos de la goná que no leen los diarios israelíes estamos en un problema el pueblo perdió cohesión nos aburguesamos nos empezamos a perder el ideal la segunda la tercera generación de 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 ya en realidad preferiría vivir en los ángeles y por eso hay un cuarto de millón de israelíes en los ángeles no de judíos hay muchos más un cuarto de millón de israelíes en los ángeles y por eso el nivel de asimilación que hay en Estados Unidos que es muy alto el nivel de asimilación de israelíes es capul varias veces multiplicado varias veces lo de los judíos nativos que nunca vivieron en Israel es pavoroso el nivel de asimilación de la segunda generación de israelíes y eso es lo que nos está pasando tenemos que aprender a contar el oro tenemos que aprender colectivamente como pueblo y cada uno consigo mismo a hacer este tricuna a hacer esta rectificación a trabajar porque la verdad es que a lo largo de toda la historia si repasamos hacia atrás no solo cuentas religiosas de vuelta basta con agarrar la historia del pueblo judío de sin un duro y ver que fue nuestra historia de los últimos 300, 400, 500 años nos atacaban nuestros enemigos en cualquier parte de Europa a donde fuera de alguna manera hacíamos chubayos unidos dejaban de atacarnos por un rato y empezábamos a pelearnos entre nosotros nos atacaban de vuelta por todos lados y está no está no vio lo que nos pasa no terminamos de aprender que somos responsables y somos por nosotros si hay algo que a mí me parece que es imprescindible que tú sepas de jodadismo yo te lo puedo contar algo que te va a pegar más a las raíces de por qué estamos acá y cómo estamos acá y yo no te lo cuento yo soy culpable de que tú no lo sepas y soy culpable de que tú no tengas esa violencia porque es mi responsabilidad contarte no obligarte a ninguna cosa a hacer feliz contarte contarte lo que yo estoy enterado y lo que me hace tener raíces acá así funciona te paso otro paréntesis porque es una serie de paréntesis de paréntesis y esa es la exclusividad de la tierra de Israel hasta qué punto es por favor hasta qué punto es sensible es una anécdota personal porque me maravilló muchísimo yo me enamoré perdidamente del galil llegué muy tarde al galil me paso preguntándole a los últimos años y después llegar a los 37 años sin conocer al galil pero conocí al galil y dije pensándole que no vuelva a salir de aquí y tuve tuve la fortuna para los que yo desde muy joven al principio de estudiar el cabalá y resulta que la mayor parte de los sabios del cabalá a lo largo de todos los tiempos son gente del galil están todos somos todos vecinos la mayoría de los grandes están ahí los sabios del Mishná que eran todos grandes del cubalín están todos en su descanso eterno por acá en la zona ¿de dónde son los sabios del cabalá que no son del galil? en su gran mayoría son de Cataluña y alrededores Cataluña la región de Provenza la región del Languedoc todo lo que está alrededor de los Pirineos más o menos en grande yo hasta hace un año y pico y desde el año pronto volveremos a eso nos pasé varios años yendo mucho a Barcelona y las ciudades de Cataluña a hacer seminarios y a conversar con muchos alumnos por mucho los videos de todos los encuentros van todos en Youtube también en el principio polisrael.tv para que quieras ya pasamos un chico y la primera vez que me llevaron a pasear de Barcelona se fuera por Cataluña yo de repente dije estoy en casa estábamos yendo en un auto desde Barcelona a la ciudad de Lérida que hasta la inquisición la ciudad de Lérida en catalán y Lleida era una ciudad eminentemente judía y yo de repente veo que estamos andando yendo por una carretera que tiene ondulaciones suaves como en todo el galil todo verde acostados árboles de olivo iguales a los nuestros por lo que hay y en el horizonte una cadena montañosa que son los brineros que se ve igual a los árboles de Barcelona que vemos desde nuestras carreteras que nos trajeron la casa de vuelta esta es la transportación ¿vienen hasta qué punto el paisaje en condición? porque la mayor parte pero el 99% quizás se puede ver el porcentaje de la cabalá viene del galil y de Cataluña de dos paisajes muy distantes sin cobras de avión yo totalmente idénticos yo no tengo idea de cuánto hace que estamos hablando no sé cuánto tiempo tengo no sé nos venimos al Ecuador nos venimos al Ecuador vamos a intentar hacer más roca porque hay muchísimo para hablar en la agenda de la gente que no corresponde a la gente que no se conoce como todas mi edita perdón es una décora que no se ve en la agenda de la comodidad no pasa mucho me vuelvo mi hojita para no delegar lo que no siento la comodidad es el día 33 de entre 49 en términos de la sefirot que estábamos diciendo decimos que la primera semana es del Geset entonces el Geset se va a Geset en la iglesia el Geset el Agua Omer cae en la semana de la sequera de Bod a la que habíamos llegado y el Agua Omer tiene que ver con Bod dentro del Bod el reconocimiento dentro del agradecimiento por la expansión de la novedad de la novedad desde la voluntad de agradecer y reconocer a Bod y a Olan por lo que nos ha dado yo estoy tan agradecido por la victoria que tenemos me trata ya en que ahora tenemos un país nuestro por ejemplo y me trata que lo vamos a tener para siempre estoy tan agradecido de eso y tengo tal voluntad de que eso de verdad se perpetúe que tengo que expandir el conocimiento de por qué tenemos derecho a esto y qué es lo que de verdad provocó que esto fuera así qué es lo que causó esa victoria incomprensible sobre nuestros enemigos una y otra vez entonces por reconocimiento expande y produjo el eco y eso se todo llevó a otro ahora en el Agua Omer de Agua Omer pasan muchas cosas muy simbólicas que es la parte que todos deben conocer hubo una epidemia en la época de Rabia Kiva y esto es muy notable porque las dos eléctricas fundamentales de Agua Omer son más o menos del mismo tiempo porque Rabia Kiva era el maestro de Rabia Kiva y el Mario Jai por un lado fijaros que notaba en el Agua Omer se terminó la epidemia que cercenó la vida se llevó la vida de 24.000 alumnos de Rabia Jumundu de Israel que hasta el punto eran la enorme mayoría que quedaron 5 en la memoria de los fallas y el Agua Omer en la misma fecha el más alto de los alumnos de Rabia Kiva que fue Rabia Jumundu de Israel y muchos años tarde partió de este mundo del Agua Omer ahora hay una diferencia muy grande y esa diferencia está pautada por los años que hay en el mundo donde Rabia Jumundu de Israel tenía mucho para explicar acerca de por qué pasó lo anterior y por qué no debía pasar más y por eso estos 24.000 no eligieron irse hasta el Agua Omer y Rabia Jumundu preparó su partida de este mundo de un modo tan minucioso que hasta llamó a uno de sus propios alumnos el Rabia Jumundu antes y lo mandó a llamar y le dijo este día vente para mi casa vamos a hacer un estudio en el que vamos a revelar cosas que nunca antes han sido reveladas pero antes de venir despídete de familia y deja dadas las órdenes que hay que dar porque cuando terminemos de estudiar tú y yo nos vamos de nuevo tú te vienes por mí así me dijo Rabia Jumundu pero está en el riz ahí que sí fue así partieron los dos directamente en un buen ganito claro entonces estamos hablando de un punto interesante el hecho de que este el día en el que digamos el marido el padre el padre el padre falleció murió claro lo que pasa es que no murió sino que se fue ascendió él no murió él fue la historia de la Hida Azuta la Hida Azuta es ese encuentro final en ese largo homero prodigioso en que él partió fue una historia fascinante da para hablar muchas horas de esas muchas horas dos de esas horas la puse en el video hoy a disposición de todo eh eh todas las perdón todas las eh de portar el cabello a los niños no sé en el día todo no no en fin hay al todo no tiene que ver con honrar tiene que ver con con honrar a aquel que en el medio que es lo que está en el medio entre que se muriera 24 mil alumnos para la objetiva y que partiera en un caso de autodeterminación casi sino que se muriera en el medio lo que hay en el medio es el César Azor el libro de Azor que es el fundamento de toda la cabara y en definitiva eso es lo que estamos celebrando porque por qué dice por qué dice el Hazal que murieron todos los alumnos de la objetiva dice porque no es la cúca vot se va a hacer por un problema de la mitad porque no se honraron los unos a los otros lo suficiente y hay que entender qué quiere decir que se faltaran respeto entre comillas esta gente que eran los más grandes sabios de Torah de su generación y eran alumnos del mayor sabio de todos los tiempos de Rabia Kiva hay un midrash que cuenta esto es prodigioso que cuenta que cuando usted estaba arriba en el Har Sinai ayer hizo ascender su alma a los cielos y conoció mucho de lo que hay allí arriba porque recibió una relación muy grande y en medio de todo eso claro aquí arriba no hay tiempos todo es simultáneo y de pronto Rabia Kiva ve un alma en particular que está enseñando Torah a una cantidad de gente y él se para a escuchar y no entiende una palabra de lo que el otro dice le dice no lloran como tú me estás dando la Torah a mí me acabas de revelar presuntamente todos los secretos de la Torah y yo no entiendo nada de lo que se está hablando ahí y el creador le contesta que ese es Rabia Kiva que va a revelar entre las letras que tú tienes ahora contigo una infinidad increíble de conocimientos que tú no puedes ni sospecharse el único que va a estar por encima de su nombre por encima de los mayores y dicho de paso cuando hablábamos de Guigura hace un rato Rabia Kiva era hijo de Grimm en que aplomo importante para los Grimm verdaderos el más grande sabio de todos los tiempos su papá y su mamá eran Grimm bueno los alumnos de Rabia Kiva perdón que eres que eres alguien quien no nació judío sino que se convirtió al judío es alguien que se convirtió al judío que no nació judío ambos padres de Rabia Kiva eran Garitzebe habían decidido convertirse al judío él nació yudí pero su padre no había nacido yudí pero yudí por confisión confisión también y él hasta los 40 años no sabía una palabra de Torah y ahí empezó estudiando bien eso para quien cree que alguna vez era demasiado tarde ahora en el medio dice a nuestros sabios en lenguaje llano que no se respetaban lo suficiente le faltaba de alguna manera ese móvil interno ese conocimiento que va a la ruta del grupo otro mismo grabado en el alma que tiene que ver ya no con la intelectualidad de la Torah con entender la Torah la cabalidad entender las leyes entender las reglas entender todo eso sino convivir lo que por ejemplo Rao Gui mismo mi maestro lo llama conciencia natural de Torah tener conciencia natural de ese espíritu de bien que debe mover toda mi vida y toda mi acción de modo tal que llegue a un punto en un estado espiritual determinado en el cual yo quiero vivir de acuerdo a lo que la Torah dice pero no necesito estar fijándome todo el tiempo porque lo que me sale a mi es como la Torah dice y no necesito otra cosa y eso fue el Zohar Al-Kadosh el Zohar Al-Kadosh trae a lo largo de digo diría el Zohar con una explicación mínima que ayude a entender algo son 23 tomos y si ve antes o un microfilm así de chiquito esto es un microfilm pero para poder leerlo son 23 tomos muy importantes y en esos 23 tomos en definitiva Ravichemont nos explica y esa es la innovación y por eso es que él llega a un punto en el cual en ese último día en que al final él partió hacia los cielos bajaron almas desde el Gan Eden a escuchar las cosas que en el Gan Eden tampoco habían sido reveladas porque toda la cuestión radicaba en entender de verdad por qué estoy acá para qué estoy acá para qué fue creado todo esto hacia dónde debo caminar y de qué modo va a ser deleitable mi camino esa es la novedad de la cabana muchísimos años más tarde el mal yento lo va a convertir en algo mucho más vivencial también y menos intelectual cuando funda la jesedura pero Ravichemont nos enseña cómo es deleitable profundamente deleitable llegar a ese punto en el que yo veo agua y veo maíz y veo veo la creación del agua en el natural mismo y es toda una única cosa y Yamain yo leo la palabra Yamain y yo ya sé algo que los científicos todavía no saben y es que hay agua en el espacio y que muchas veces agua del espacio llega a la Tierra y que es el dibujo del ecosistema que nos enseñaron de niños ¿se acuerdan? el ecosistema cerrado que siempre la misma agua que sube y que baja bueno eso es disparate pero los científicos no saben hoy día no saben ya lo han tocado porque que muchísimas toneladas de agua entran a las atmósferas del espacio exterior nuevas cada día lo saben desde hace 20 o 30 años pero eso lo saben nuestros sabios de la Kabbalah y lo saben Rabi Shimon Bar Yojai y lo saca de los primeros y lo sabíamos cuando uno logra transformarse en conciencia natural uno vive en estado de maravilla y esa es la esencia de toda la alegría de la Kabbalah agradecer a Rabi Shimon Bar Yojai agradecer a un alma que en el estado de elevación que aprendimos que está Rabi Shimon Bar Yojai puede aún trabajar para nosotros desde lo alto puede abogar por nosotros y demás nuestra alegría tiene que ver con aportar mérito a su alma con God con agregar de nuestro reconocimiento a su labor también para ayudar a que Él pueda abogar por nosotros desde lo alto y traerse a nosotros que ya está ayer la revelación entera la quebrada completa y que sí ya mismo ahora en los próximos minutos amén que se sea a vuestra disposición aquí me dijeron que yo tengo un porta mate en la puerta del auto en la puerta del auto tú también acá se consigue aquí me cayó el soporte del mate me queda solo el termo me encuentro el termo que se me repara la propiedad de la cámara pero mira tú yo en la feria de Tistán Narvaja la última vez no conseguí no, no la tela fue lo grabada tengo señoras vamos a dejar una plantada en el lugar por pronto señoras por si alguien se escapa muchísimas gracias por haberme apuntado ahora y si necesito el sufrimiento que está para más cuando quieran te voy a apuntar ¿por qué se prende el juguete? no hay que ver con la querida el que se trata es también de ver tiene que ver en realidad con una seña de lo que pasaba en aquella época cuando no había tibas porque ya no viste lo que dijo la Raquel primero yo tomo y ya estoy ya me den la charla ¿qué hacían los dos polines y salían con él los flechas del boxeo prendían jugadas ¿qué hacían como si estaban muy de locos en las redes y jugadas me dieron bandas en las redes con el chico ¿sabes? ¿se le hizo? ¿an las redes? espere los dos ¿no se me aceran? ¡tensa! ¡eh! ¿sabes? ¿eh? ¡es que pasa! no te despejé de donde miren que la hora antes de poner más ¿cómo ya? ¿cómo no? ¿verdad? noudos ¿que? pero es la drogada el único día que es el otro seguro Yo no voy a darlo a ver, no sé, lo que ocurre ahí es tan selvaje que hay dos tipos que van a estar ahí. Traducimos y yo, estamos juntos estudiando la palabra. Pero se pasa a medar. Y por eso traducimos y yo, que sería, no estamos estudiando. Podríamos hablar en mi casa. No, por favor, gracias. 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 Gracias.